Se refieren al compañero de fórmula de Norman Quijano. He tratado de ser respetuoso con todos los colegas, pero tengo que responder lastimosamente de la misma forma al diputado que lo dijo. Diputado que me antecedió, discúlpeme, pero el que dijo en su intervención que pedía permiso a los postes para entrar a los territorios es usted. Y eso lo convierte en colaborador de las pandillas. Entonces no sea tan irresponsable en mencionar eso. El que dijo en una plenaria pasada que su mamá había matado a su papá fue usted. No sea tan irresponsable. Si tiene pruebas, preséntelas, pero no involucre a las personas de manera irresponsable.